Música Música Y como mi culo de día, no me lo voy a salir Hacia el trabajo soy yo 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 La noche está cumplida Sufrí que el niño me abri en la disco La música fue el chique que fue una del canto Me llame mi hui sin que me tengo padre Me llame la noche está pagando y rindo Más el trípico está demasiado Con la función Y como una noche me siento y más Ninguna noche me hace con las manos de la casa Hacia el trabajo soy yo La noche está fundida 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 ¡Mi gente! ¿Qué es lo que? ¡Tap 10 de DJ Jimmy! ¡C'mon! ¡Mi gente! ¡Mi gente! ¡Mi gente! ¡El Topo de la Mujer del Las Estela! ¡La Mujer del Las Estela con ejército! ¡La Mujer del Las Estela con ejército! ¡La Mujer del Las Estela! ¡Suscríbete al canal!